Bienvenidos a Healing Praise Charge Spain. Si tu mente está alerta y tu corazón receptivo, este mensaje será de mucha bendición para ti y jamás serás igual. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprender a este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la noche, Señor, te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprender a este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. El amanecerá la noche, Señor, te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. La verdad que es muy contento de estar aquí. Hoy estamos hablando con Pastor Dick y decíamos la bendición de escuchar en los pasillos, en las aulas, niños riéndose, padres y madres, todos juntos llegando con un día de lluvia. Pero es contento, alegre de poder entrar a la casa de Dios y regocijarnos todos juntos. Y a veces digo, ¿cuántas personas hemos invitado? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos familiares? Vente, mira, hace un buen lugar. La presencia de Dios está ahí. Está garantizada. Y nosotros siempre queremos honrar a Dios en esta casa. La verdad que estamos agradecidos que Dios ha establecido aquí en su casa, en su iglesia, el lugar de su presencia. Y podemos decir que todos, desde el más pequeño hasta el mayor, del que lleva muchos años plantado aquí en la casa de papá, como el que lleva poco tiempo o quizás hoy es tu primera vez. Podemos decir que todos, absolutamente todos, podemos disfrutar de la presencia de Dios y de el amor de Dios y de su bondad y de su generosidad y de su sanidad y de su provisión y de su protección. Ánimo, consuelo, te edifica. Aviva tu esperanza. Hace crecer tu fe. Mirá todo lo que te estoy diciendo, don, que viene ahora. ¿Cuántas cosas podrías decir tú de lo que sientes en la presencia de Dios? Vienes de una manera y sales de otra manera. Nuevos comienzos. Es posible. Personas, en un instante, mirá, más del 90%, voy a cerrar aquí porque ya se fue, más del 90% de las personas que han recibido a Jesús lo han hecho en la iglesia. ¿Saben? La comunidad de creyentes, donde se reúnen, está la presencia de Dios. Y es grandioso. Yo disfruto muchísimo. Anoche tuvimos la oportunidad de estar con los jóvenes aquí, llevamos, creo que, como dos fines de semana sin reunirnos, por eventos. Y anoche disfrutamos aquí alabando a Dios, y eran 29 jóvenes, y la chica del piano trajo una palabra, Jennifer, nuestra hermana, eres la caña, para pescar a otro. Pero qué gozo y qué alegría había entre los jóvenes, cantando y adorando a Dios. Nos visitaron jóvenes nuevos. Después salimos, bueno, había unos que compartían testimonios, lloramos juntos, reímos juntos, fuimos, comimos, y bailamos, y había música en Navidad, y una alegría. De verdad, bueno, tú sabes, los jóvenes nunca se quieren ir, pero esta vez nosotros tampoco nos queríamos ir. Estábamos regocijándonos de verles a todos ellos danzando y cantando para Dios, y dando gracias por esta Navidad, de decir, wow, Jesús ha nacido en nuestros corazones. Quiero decirte que debes decir amén, y debes dar gracias a Dios, porque estas son una generación, te estoy hablando de una generación valiente, que creen en Dios, y que están dispuestos a cantar, a danzar, a servir, y a hacer todo para Dios. Hay muchos jóvenes ahí afuera que aún no conocen de Dios. En la televisión estaba leyendo noticias donde decían que de 2.200 y algo de jóvenes que han llamado al teléfono para confesar que se quieren suicidar, ha pasado a 9.600. Sabes, cuando tú ves a estos jóvenes danzando y bailando para Dios, en medio de las batallas que ellos tienen, tenemos que dar gracias a Dios y tenemos que glorificar a Dios. Hay que hacerlo. Íbamos con mi esposa y yo iba súper contento. ¡Qué alegría, de verdad! ¿En qué otro lugar se puede estar mejor que en la casa de papá? Y esto es gracias a papá, que él quiere que sea así, porque él nos cogió, él nos llamó. Es una bendición estar aquí. Y gracias a Jesús, que él murió en la cruz por nosotros. ¿Sabes? Él dio su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos experimentar ahora mismo la relación con el Padre, como era al principio. ¿Sabes que Jesús oró a Dios? Y hablando de atmósfera celestial, como estamos compartiendo con ustedes una serie de mensajes, la oración de Jesús fue muy poderosa. fue una oración contestada. Hoy podemos decir amén a eso. Él oró al Padre y enseñó a los discípulos cómo hablar con papá. Y le dijo, cuando se dirijan a Dios, díganle así, Padre celestial, santificado sea tu nombre. Y fíjate en lo que dice ahora. Santificado el nombre es como la pastora Ruth decía, Dios es uno, Dios es todo para nosotros. Es único, irrepetible, sin igual. Pero después de eso, Jesús dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en los cielos. ¿Sabe la bendición que hay que tú puedas estar hoy aquí experimentando una atmósfera de reino en medio de personas imperfectas como nosotros? Es de gran bendición. Y yo me regocijo de poder hacerlo porque yo creo que todos necesitamos estar en esta atmósfera de reino. Y hoy te vengo a hablar de una muy especial. Espera, no la pongas. ¿Quién estoy? Toda persona desea, necesita vivir en esta atmósfera de la que te voy a hablar. Y vas a saber cuál es. Te digo que toda persona, incluso un ateo, un incrédulo, o aquellos que se han apartado del Señor. Porque toda persona va a pasar por adversidades, dificultades. Y habrán cosas en tu vida que no encontrarás soluciones humanas y terrenales para tal asunto. Y en ese momento, el más ateo mira a los cielos y dirá, si hay alguien ahí, yo necesito un un milagro. Yo necesito un milagro. Necesito una intervención poderosa, divina. Porque yo no lo puedo hacer, los médicos no lo pueden hacer, nadie puede hacerlo. Necesito un milagro. ¿Y sabes qué? Está en el lugar de los milagros. No estoy hablando de este local, estoy hablando de Jesús. Estoy hablando del Padre y del Espíritu Santo. Está en el lugar del milagro. Así que, el mensaje que le vamos a llamar así, atmósfera milagrosa. ¡Qué bueno, por favor! Llévalo a la casa, al trabajo, donde quiera que vaya. Sí, así es. Yo, me encanta, cuando conozco personas que te hacen broma de los cristianos, ¿no? Que siempre dicen, es que ustedes los cristianos siempre muy positivistas. Todo es para bien a ustedes. Si les va mal es para bien, si les va bien es para muy bien. No como, todo les va bien, todo. No fueron los médicos, fue un milagro de Dios. No fue esto, sí fue un milagro de Dios, fue Dios, fue todo Dios. Claro que todo es Dios. Siempre fue todo Dios. ¿Sabe que en Efesios dice que somos creación de Dios, hechos en Jesucristo, ¿vale? Hechos en Él. La Biblia nos enseña que todo fue hecho por Él, para Él y en Él. Todo empezó en Él, todo termina en Él, en la eternidad con Él. Así que, claro que creemos. Los cristianos creo que somos las personas expertas en hablar milagro. Somos los que mayor tenemos experiencia. Nosotros lo vivimos, lo experimentamos y lo hablamos. Porque somos hijos de Dios y creemos en lo sobrenatural. Creemos que todo es obra de Dios y no de hombres. Estamos convencidos de la obra de Dios en nuestras vidas. que Dios está interesado en nuestro bienestar. No solamente está interesado, sino que Dios se mueve y obra a nuestro favor. ¿Cuánto creen eso? ¿No dice la Biblia que Dios envía ángeles a ayudarnos para cumplir con el propósito que Dios nos dio a nosotros? ¿No cuenta la Biblia que enviaron ángeles incluso en Navidad para que le hablaran a María y le dijeran que iba a llevar en su vientre al Salvador del mundo concebido por el Espíritu Santo? Usó ángeles. Creemos como cristianos en la obra del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Por medio de él nosotros nacemos de nuevo. Es algo sobrenatural. ¿Lo creemos o no? Claro que lo creemos. Creemos en la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. No, la escribieron un hombre inspirada por el Espíritu Santo. Es una palabra tan poderosa que tiene el poder de transformar las vidas. ¿Por qué? Porque no es este mundo. Es sobrenatural. Estamos convencidos de eso. ¿Cuánto creen en esta verdad? Amén. Yo lo creo y lo recibo. Dice que milagro, estaba buscando la palabra milagroso, milagro, y dice que un acto, un hecho extraordinario maravilloso que no puede ser explicado por leyes naturales. Y todo aquel que ha visto un milagro dice que lo que se despierta en ellos es admiración y sorpresa y el factor guau del Pastor Dick. De ahí salió el guau. Cuando se aparecieron los primeros ángeles, guau. De ahí salió el primer milagro. El primer guau de ver los milagros. Nosotros la verdad que nos regocijamos en que esto sea así y yo creo que la Navidad como muchos de ustedes en la Navidad se forma una atmósfera milagrosa. Y si tú recuerdas los acontecimientos sabrás que sucedieron muchos milagros cuando Jesús nació. Muchísimo. Y está lleno de acontecimientos maravillosos y asombrosos que impactó la historia de la humanidad. Cuando nació Jesús hubo un antes y un después. Para el que lo quiera creer como para el que no. Estamos en el año 2022 después de Jesús. Es así. Impresionante lo que sucedió en esa fecha. Y aún pregunto y me dicen algunos cristianos lamentablemente juzgan a otros cristianos diciendo ¿por qué celebran la Navidad el día 24 del mes de diciembre? ¿Por qué lo hacen? Con mucho respeto como pastor le digo con mucho respeto para las personas que estudian los acontecimientos históricos y profundizan en el tema porque les gusta tener pasión con eso pero personalmente te digo de verdad entre tú y yo aquí que no hay mucha gente somos dos o tres entre tú y yo me da igual me da igual sinceramente me da igual el día me da igual el mes la hora que nació y el establo exacto donde nació Jesús lo más importante es que Jesús nació nació todas las promesas y las profecías se cumplieron ese día los cielos se abrieron ángeles descendieron cambió la historia de la humanidad para siempre Dios cumplió su pacto y envió al Salvador qué sé yo donde nació todavía están buscando el establo ahí para hacer un negocio ahí mira que si celebro la Navidad el día 24 creo que la mayoría creo que todos los que estamos aquí celebramos la Navidad y la Pascua todos los días de nuestras vidas todos los días de nuestras vidas mira todos los días o la mayoría de los días de mi vida yo le doy gracias a papá le digo gracias por Jesucristo todos los días le quiero decir gracias Jesús por venir a la tierra gracias por morir en la cruz por mí Jesús gracias por salvarme por cargar con mi condenación gracias por darme vida eterna yo estaba perdido él me encontró gracias Jesús gracias por resucitarlo al tercer día papá porque Jesús resucitó al tercer día es más te celebra la Pascua también los cristianos celebramos la Navidad y la Pascua todos los días de nuestras vidas son las buenas noticias del cristiano desde que se levanta gracias papá porque él vino porque él nació porque él murió porque él resucitó y juntamente con él tenemos vida eterna ¿cómo lo vamos a agradecer todos los días? todos los días él nació ahora bien seamos astutos aprovechemos la oportunidad de que el mundo en esta época está sensible a las cosas de Dios es un tiempo donde las personas están como más cariñosas más cercanas unos a otros y sí vamos a ser honestos muchos de ellos no saben el por qué de lo que celebran y el por quién pero te digo yo pastor Pablo yo hasta los 28 años celebré la Navidad de acuerdo a lo que me enseñaron y no tenía ni idea de lo que hoy sé pero esto no lo aprendí en una universidad ni por estudios ni por imposición fue por revelación del Espíritu Santo ellos no ven por ahora están ciegos pero nosotros sí vemos y sí conocemos el quién Jesús y por qué para salvarnos entonces hablemosles a ellos con amor y con gracias recordando que antes nosotros tampoco veíamos y tampoco celebramos como debíamos y hablemosles de ese Dios que aún no conocen de Jesús verdadero no el de 2022 años atrás solamente que nació sino el que vive hoy en tu corazón ¿entiendes? me encanta cuando Jesús le preguntó a los discípulos y les dijo ¿qué? todo el alboroto que había alrededor de Jesús como hoy en día entonces Jesús preguntó a sus discípulos y les dijo ¿qué dice la gente quién soy yo? escucha esto hijo de Dios y si no eres todavía porque esto es lo que va a cambiar tu vida hoy como la que cambió mi vida lo que te voy a decir es todo o es nada para tu vida para tu futuro y tu eternidad Jesús le dice ¿quién dice la gente que soy yo? y empezar los discípulos bueno unos dicen que eres profeta Elías que ha vuelto a resucitar otro que eres un gran profeta otro que eres un buen hombre otro hoy en día si tú preguntas a la gente ¿quién es Jesús? pues eres un buen hombre bondadoso paz y amor algunos hippies lo han apropiado para ellos un hombre justo un mártir un maestro un hombre que hizo bien a todos y suena bonito a que sí no es la respuesta no es la respuesta y las otras aunque son cerca no son correctas escucha esto espera mira vamos a cambiar el micrófono porque es importante lo que va a escuchar mira ahora ¿quién dices tú que es Jesús? Pedro lo miró a Jesús y le dijo ¿tú? tú eres el hijo del Dios viviente tú eres el Mesías el Cristo el Salvador del mundo Jesús lo miró y le dijo bienaventurado seas Pedro bendito seas Pedro te va a ir bien Pedro porque lo que acabas de declarar lo que tú estás diciendo porque lo crees eso no se te fue dado por sangre ni carne sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado ¿estás escuchando eso? no hay universidad no hay religión no hay sistema en este mundo que te pueda llevar a Dios el mensaje es Dios viene a ti por medio de su hijo Jesús no es lo que tú puedas hacer para ganarte el amor de Dios es que Dios te ama tanto que tomó la iniciativa y envió a su hijo para salvarte entonces ¿quién es Jesús para ti? cuando tú dices que Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida entonces el Espíritu Santo viene a ti y hay un nuevo nacimiento en tu vida y eso es un milagro y ustedes son muchos milagros si quieres vivir en esta atmósfera de milagros quiero decirte algo exalta a Jesús siempre que puedas hablas los demás ese es tu legado Jesús no los vuelvas locos si hablamos de fútbol hablemos de fútbol pero si tuvieran que sacar algo de ti que resalte lo más importante aparte de un buen testimonio de tratar bien y amar a los demás que las personas puedan decir ese está un poquito loco ese te habla de Jesús siempre está con Jesús le han lavado la cabeza y todo deja que hablen así por lo menos hablan por lo menos hablan hagamos bien o mal van a hablar pero que Dios sea glorificado cuando ellos nos llamen a nosotros cristianos testigos de Jesús de lo que él ha hecho hace dos mil veintidós años y lo que él está haciendo hoy en tu vida ¿sabes qué? cuando tú tomas la decisión de lo que te estoy hablando hoy es decir de hoy en más yo voy a hacer un milagro para otros yo voy a hablar a otros de Jesús voy a hablarle y tú dices pero si no me sé la vida tranquilo mañana empezamos un curso de veinticuatro horas acelerado express del antiguo testamento te espero aquí a las cuatro de la mañana si no hay nadie puedes volver a casa ¿quieres lo mejor? realmente para dar testimonio de Jesús te lo presento mira lo tenemos Juan 16 este es Jesús hablando después de hacer el estudio bíblico con el pastor Pablo de veinticuatro horas no, no dice cuando venga el Espíritu de verdad está hablando el Espíritu Santo él los guiará a toda la verdad él no hablará por su propia cuenta sino que le dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro el Espíritu Santo está en ti he tenido testimonio de jóvenes que me han dicho que un profesor una de las jóvenes me comentó de que se habló de Dios en la clase y estaban nerviosas porque la mayoría por ahora no creen pero tenemos la esperanza y la fe que van a creer así que hablan como ciegos porque el ciego no ve entonces respetemos antes éramos ciegos ahora vemos por gracia de Dios y esta joven que es nueva que lleva poco tiempo con nosotros pero ha recibido a Jesús en su corazón todavía no ha pasado por la clase con el pastor Pablo de 24 horas del antiguo testamento pero dice que sintió algo dentro de ella y empezó a hablar de Dios de su fe dijo yo creo en Dios yo tengo fe en Jesús y dice que empezó a hablar a hablar a hablar y que que fue eso por favor ¿dónde estudiaste? ¿dónde está tu título? el Espíritu Santo y un corazón dispuesto a ser usado por Dios en cualquier circunstancia en todo momento a veces con temor pero el Espíritu te da valentía a veces somos minorías en un aula pero con Dios eres mayoría no te olvides de eso nunca te va a avergonzar nunca 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 te va a avergonzar la verdad Jesús dijo ustedes los que ven den testimonio y amen a los incrédulos es más los llamo a ustedes para que los alcance porque ustedes han conocido la verdad que es Jesús y la verdad los hizo libres libre de toda confusión libre de toda mentira de todo engaño ¿y qué es la verdad? ¿qué es la Navidad? ¿tú quieres saber la definición de Navidad? mira eh con esto esto si te lo voy a decir que te lo estudies que te lo aprendas de memoria si quieres pero que lo comprendas y lo entiendas en la Navidad sucedieron muchos acontecimientos milagrosos los cuales hablamos de ellos porque queremos estar en el contexto de la historia pero si tú quieres la definición de Navidad y que a partir de ahora esta Navidad sea diferente para ti como nunca antes recibe lo que te voy a compartir ahora guárdalo en tu corazón atesóralo escucha bien guárdalo en tu corazón porque lo que te voy a comentar es algo extraordinario es maravilloso admirable digno de ser estudiado memorizado y por supuesto agradecido ¿quieres saber lo que es la Navidad? ven vamos allá filipense esta es la Navidad aunque Cristo siempre fue igual a Dios no insistió en esa igualdad seguimos al contrario renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros todo esto por amor haciéndose esclavo de todo él vino a servir a todo él vino a morir por todos esta es la Navidad como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz por eso por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre amén guárdate estos versículos esta es la Navidad que había en ese bebé envuelto en pañales para que los cielos se abrieran y los ángeles descendieran para que todas las profecías se cumplieran la Navidad es el nacimiento de Jesucristo el Hijo de Dios Dios con nosotros Emanuel escucha esto Dios con nosotros la Navidad es recordar que Jesús estaba sentado en el trono con papá en la presencia de Dios ¿en qué otro lugar quieres estar? en ningún otro nada se compara con estar en la casa de papá al lado de papá hablando con él y él siendo Dios sabía que había una misión que cumplir y dijo sí papá yo lo voy a hacer se despojó de su divinidad se rebajó a sí mismo y vino a vivir como tú y como yo con limitaciones de espacio de tiempo él pasó hambre también y frío él sufrió mucho más que nosotros y lo hizo por amor esa es la Navidad y vino con un propósito Jesucristo el Hijo de Dios vino a salvarnos vino a reconciliarnos con Dios ¿sabés lo que es reconciliarse con Dios? ¿sabés que tú miras ahora y entiendes que no venimos de una explosión no venimos de una evolución no venimos de los monos no venimos de todo ese rollo de la nada ¿sabés que ahora tus ojos son abiertos y tú dices Dios me creó y Jesús le dice no le digas Dios dile papá y te da la identidad como hijo y ahora tú vas y hablas con él en el baño en la habitación en la cama en la cárcel en un coche en el hospital caminando y miras la creación dice la hizo mi papá esto no fue la evolución la diseñó mi papá y la hizo preciosa somos privilegiados escogidos bendecidos es un milagro que lo puedas ver es un milagro que lo puedas sentir y experimentar es un milagro ¿cómo lo agradecer cada día? nos vino a reconciliar en el principio era Dios con nosotros la Biblia enseña que después de crear toda la maravillosa creación el mundo los mares los cielos las plantas todos los animales después que hizo todo tan hermoso Dios crea al hombre y la mujer para que disfruten de su creación aunque ellos disfrutaron de la creación el mayor placer y gozo y satisfacción que tenían ellos que la Biblia dice que Dios venía y pasaba la tarde con ellos caminaba con ellos hoy tú y yo podemos estar tomando un café con Jesús sentado en una mesa en tu momento más crítico tú puedes en tu mente si hay alguien que quizás no sea bueno que escuche en tu mente tú puedes decir papá y el Espíritu te dice aquí estoy estoy contigo ¿sabe lo que es? esa es la Navidad Dios contigo son las buenas noticias cuando las celebramos decimos Jesús te negaste a ti mismo por mí sí pesebre María José Ángel y todo muy bueno pero Jesús es la Navidad es el milagro de tu Navidad lo siguiente que te quiero decir es muy importante como pastor trabajo con jóvenes y también con niños mi esposa pastora Erika es la directora del ministerio de niños y muchos padres hay aquí voy a hablarte a ti voy a hablarte serio porque creo que la situación demanda seriedad demanda tomar acción demanda dar un paso adelante hacer escudo protección guía y líderes de nuestras familias escucha este punto no permitas que lo mágico de la Navidad reemplace el milagro de la Navidad ¿lo escuchaste? no permita que lo que el mundo llama mágico de Navidad reemplace el milagro de la Navidad sabemos que cuando se acerca el mes de diciembre en diferentes lugares del mundo muchas personas celebran la Navidad aun cuando no saben el por qué o por quién las calles los hogares se llenan de luces y buena comida y regalos buen ambiente reuniones familiares anticipadas por meses se van preparando todos para tal evento aunque no saben no tienen idea porque vuelvo a decir tiene que ser revelado no son malos Dios les ama nos llama a nosotros de llegar a esos hogares y decir hey este es el verdadero significado de la Navidad que Jesús te ama y murió por ti ¿entienden lo que les digo? Jesús te ama y murió por ti mira me encanta la Navidad y si viene a mi casa bueno mejor no por la decoración yo yo con mi familia empieza diciembre y bueno pastora Ru ya me ya pastora Ru ya creo que desde octubre ya va empezando a enviar mensajes chicos viene el momento más importante para nosotros en mi casa vamos llegando diciembre ya mis hijos empiezan venga vamos la Navidad vamos a decorar la casa y empezamos a decorar la casa y nos encanta hacer un ambiente bonito una comida especial y música y bailamos y danzamos que bueno que alegría mira yo soy salvo yo soy salvo yo puedo ver a Dios Él me ve a mí Él me llama a su hijo Él me ama no se avergüenza de mí yo puedo amarle me ha abierto los ojos puedo tener una relación con Él es asombroso es amazing esa relación pero claro haciendo todo eso después siempre nos gusta ver una película de Navidad ¿a quién le gusta ver películas de Navidad? a mí me encanta de verdad las antiguas esas que duran como cuatro horas te dicen Evangelio de San Mateo pero te dicen que es exacto como San Mateo y tú coges la Biblia y palabra por palabra y en la coma hacen una pausa en la película es increíble se lo han tomado en serio pero me encanta ¿qué pasa? cuando fuimos a buscar las diferentes plataformas que hay para ver una película sin publicidad y buscamos ahí como tres o cuatro plataformas escucha esto escucha esto por favor bueno no es nada que nos asombre ya vivimos en este mundo aunque no somos del mundo vivimos en este mundo buscando con mi hija le digo venga vamos a ver por qué quería ver una película con mi hija porque la más pequeña viene a la casa con lo que trae y empieza que que si la Navidad es otra cosa que viene con no no mi amor que portate bien que tu papá es pastor tú tienes que dar ejemplo tiene memoriza Juan tiene cinco años la niña memoriza Juan 3.16 y tú vas por ahí de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo Jesucristo esa es mi niña vamos para adelante digo cómo vamos para cambiarle a la niña desde que ha nacido en el vientre le veníamos hablando del amor de Dios ha crecido en esta iglesia corriendo por las aulas por todos lados muchos de ustedes le han tenido en brazos qué pasa con esa niña cómo puede ser el mundo el mundo no permitas que lo mágico de la Navidad reemplace el milagro de la Navidad entonces insistiendo con las películas claro empiezo a buscar películas ahí están las películas de las que hay muchas son de la magia de la Navidad unos romances unos guaperas ahí súper bonitos claro después te ves tú y decís pasa una Navidad un poquito triste ¿sabes? ya como son todos súper bonitos ¿sabes? como lo han sacado ¿de dónde salió esa gente? como no son reales todo súper las casas decoradas que yo yo mira digo yo yo mira en mi casa de Tuba está la acumulación de los años que hemos ido comprando cosas para decorar y nosotros no somos muy buenos si tienes alguna si buscas soluciones algo llama a Paula Salazar ella es la experta Pastor Arruz también te puede ayudar Liz también te puede ayudar tenemos varias que pueden colaborar contigo pero en mi casa si tú vas a mí me gusta meterle todo todo lo que venga yo soy más emocional que y espero que el que entre sienta esa emoción el problema que he colgado he colgado una decoración en el techo y te pegan en la cabeza otro en la puerta y mi esposa me lo saca le digo no lo vas a sacar porque es la única que he puesto yo y aparte nunca se había visto algo así le digo en el techo colgando algo raro ahí como como rarísimo cada vez que me pego digo esto lo puse yo no buenísimo buenísimo pero eso pero claro ve estas películas todo tan decorado y tú dices uy que lejos estoy yo de esto y las galletitas esas horneadas ahora como está la luz y todo tú no quieres hornear nada no quieres hornear nada pero esta gente no tiene problema con la luz la electricidad ahí están horas ellos cocinando cocinando y después todos en la familia reunidos están invitados todos 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 en la familia hablando de amor todo tan bonito ahí el perro el gato están todos menos Jesús menos el del cumpleaños no está ahí no son malos yo celebraba así no quiero que entiendan que son los malos nosotros buenos ellos no ven nosotros vemos y a los que vemos somos llamados para abrir los ojos de los que no ven ¿entiendes lo que te digo? ahí estaban celebrando nosotros los cristianos entiendan bien papá y mamá joven ya saben lo que es la Navidad nosotros debemos aprovechar toda oportunidad para instruir enseñar a nuestros hijos y dar testimonio y ejemplo a los demás de la verdadera Navidad en nosotros eso tenemos que aprovechar es un buen tiempo para hacerlo venga comparemos mágica Navidad con el milagro de la Navidad ahí tenemos al la leyenda Santa Claus ese hombre de barbas blancas misterioso que quizás existió quizás no quizás fue un buen hombre quizás no no quiero que me malinterpretes ten cuidado porque el enemigo es muy astuto y puede darte algo bueno pero te quita lo mejor te da lo mágico pero te roba el milagro y ahí va Santa Claus por los aires y todos los niños persiguiéndolo en su carro y los renos mágicos que vuelan con un carro detrás cargado de regalos para todos los niños del mundo para satisfacer todas las necesidades del mundo y cubrir todo aquello que sea necesario para la humanidad que mágico hasta suena bonito nos llenan de esas cosas y lamentablemente como cristianos a veces caemos y no nos damos cuenta no estoy juzgándote entiéndeme esto por favor tan solo abrir tus ojos un poquito más para que puedas ver que hay una batalla espiritual pero nosotros somos la luz del mundo y fuimos llamados para ponernos en alto para alumbrar a los demás la magia de la navidad quieres ver el milagro de la navidad y después tú escoges te ha hablado de la magia el Santa Claus toma un milagro para ti mira lo tenemos Isaías 9.6 porque ha nacido un niño se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres consejero admiral ey ese es tu Jesús esa es tu navidad está hablando de él la magia de la navidad no es digna ni atar los cordones a esto este es el milagro ponlo en una báscula y no hay competencia consejero admirable Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz ese es el milagro de navidad ¿con qué te quedas? ¿la magia de la navidad o el milagro de la navidad? porque si te quedas con la magia de la navidad te perderás que en los momentos más difíciles en tu vida cuando no sepas por dónde ir el consejero admirable estará a tu lado si tú lo permites y te dirá ve por aquí y cuando no puedas más en tu fuerza en el milagro de la navidad por medio de Jesucristo tu Dios fuerte tu Padre eterno estará a tu lado y te dice en tu debilidad yo soy fuerte yo soy tu Padre yo soy tu Dios Él es en medio de las circunstancias no os confundáis la paz no es ausencia de conflicto como el mundo lo ofrece la paz es Jesús no son circunstancias es un ser divino es Jesús mi paz doy mi paz dijo dijo Él ponlo en una báscula ¿qué escoges? ¿y qué vas a enseñar a tu hijo? ¿qué le vas a decir? ¿toma la magia de la navidad o le vas a ofrecer a Jesucristo? porque te puedo asegurar que dice la palabra instruye al niño en sus caminos y cuando sea grande no se apartará de Él Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida una generación enseñará a otra generación de las maravillas de Dios y de lo que ha hecho por nosotros la magia de la navidad te dice de vivir noches estupendas felices porque no hay problemas ni conflicto ¿en qué mundo vive esa gente? ¿qué hará la magia de la navidad para una persona que está en luto que acaba de perder a un ser querido y amado? ¿qué hará la magia de navidad para alguien que está luchando en su cuerpo con una enfermedad que le está costando la vida? ¿podrán las luces la comida la dulce compañía los regalos transformar a una persona? ¿animar al decaído? ¿dar una nueva vida? no no podrán solamente puede el milagro de la navidad y es Jesucristo mira lo que dice en Isaías mira mira para aquellos no sé cómo llegaste hoy ni lo que estás pasando hoy pero no te confundan ni la buena ropa ni las muchas luces ni la mucha comida ni mucho dinero ni todo lo que el mundo expresa como algo de valor no significa que no hay tinieblas en tu corazón no significa ausencia de dolor en tu corazón ni adversidad en tu vida no os confundáis no os confundáis hay una oscuridad que Jesús quiere sacar de ti dice el pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz para aquellos que vienen en una tierra que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz la luz de Jesús cuando Jesús viene a ti Él dice yo soy la luz del mundo si tú crees en mí y me sigues jamás volverás a estar en tinieblas ya no habrá más confusión para ti lo tendrás súper claro de quién eres como hijo y creación de Dios y quién es tu creador es tu padre celestial y quién es Jesús tu Señor y Salvador y quién es el Espíritu Santo tu ayudador tu consolador el que está a tu lado para ayudarte cada día de tu vida vemos las postales tan bonitas a José a María y a Jesús en un pesebre encima de colores son blanco y negro los pesebres no sé si sabían ¿sabes cuando ves un pesebre? perdón un establo cuando tú lo ves donde nació Jesús presta atención esto ustedes han leído la historia ¿sabes qué? no fue fácil para José y María no fue fácil para Jesús nacer ellos buscaron un lugar en Belén cuando llegaron ¿dónde quedarse? nadie los recibió todos cerraron sus puertas no sabían que era el Salvador ¿qué pasa si hubieran sabido que era el Salvador? ¿qué hubieras hecho tú? yo alguien tiene que entrar y alguien tiene que salir de la casa porque si está lleno alguien se tiene que ir ¿a quién sacamos? a la suegra ya ya él está ahí aportando ideas ¿suegra? la suegra te tiene que ir es Jesús el Salvador del mundo no hay lugar no había lugar pero ok ellos no lo sabían no sabían que era el Salvador del mundo no lo sabían no había lugar en sus casas yo te digo a ti haz lugar en tu vida para ver el milagro ellos no lo sabían pero tú hoy si sabes que era Jesús y es el Salvador abre tu corazón y deja que entre terminaron en un establo escucha el hijo de Dios el rey de reyes el señor de señores ¿por qué no nació en un palacio? ¿por qué no nació en la mejor cama con mantas de oro? ¿por qué? si era el único digno de nacer así fue a un establo y el establo no es como te lo pintan en la figurita el establo los establos huelen mal son una especie de agujeros dentro de las rocas ahí de la montaña donde hace frío donde está todo desordenado no hay luz está oscuro ahí fue nacer ahí entró Jesús y te digo a ti que prepara tu corazón para que él entre porque cuando yo veo el establo veo mi vida la vida de Pablo cuando Jesús me conoció a mí yo era un establo bien vestido por fuera pero por dentro olía mal mi vida estaba desordenada era un caos confundido por las teorías de este mundo estaba sufriendo heridas emocionales traumas por dentro parecía por fuera por dentro oscuridad y sabes que que Jesús no se avergonzó entró en este establo y hoy estoy mucho mejor yo no soy un establo yo soy el templo de Dios soy el templo de Dios que áreas de tu vida están en la oscuridad que hay en ti que te avergüenzas y que no quieres que nadie sepa deja que Jesús entre hoy deja que Jesús entre y traiga luz a tu vida en la Biblia dice el mismo Jesús he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y te llamo y golpeo si tú abres yo entraré y cenaremos juntos habla de comunión habla de un nuevo comienzo de una vida nueva hoy nosotros tenemos la oportunidad de ser luz al mundo de llevar un testimonio no un Jesús de hace 2022 años sino un Jesús vivo que está en nosotros hoy Dios nos llama a ir más allá de nuestras comodidades tenemos la oportunidad de poder orar por otros por aquellos que aún no le conocen mira la oración del justo es poderosa y eficaz Dios nos deja saber que usará nuestras oraciones para cambiar el mundo y nos dicen vayan la semana entrante vamos a tener la oportunidad de ir a repartir flyers y vamos a dar unas tarjetas de invitación quiero decirte algo ¿qué estarías dispuesto a hacer por llevar a Jesús a una persona a los pies de Jesús? sé la estrella para otros alumbra a otros hasta Jesús mira yo tengo una tarjeta aquí que quería mostrarte estas se llama la promesa de paz si tú tuvieras la oportunidad de venir aquí los domingos ver cómo se están preparando el programa navideño es extraordinario niños grandes todos están juntos por horas lo que ellos van a hacer es el mensaje de la navidad y va a impactar a todos ¿qué podemos hacer nosotros para colaborar con el reino de Dios? pues lo que esté en nuestras manos vamos a hacerlo yo quiero decirte que vamos a repartir estas tarjetas de invitación son muy bonitas no te las guardes yo sé que es tan bonita que te la quieres guardar no se la quiero dar a nadie está preciosa pero es para compartir es para otros y si tú quieres ahora mismo yo te invito a que levante tu mano y te vamos a dar dos invitaciones dos que tú puedas coger esas dos y después vamos a orar por esas personas que las van a recibir y que van a venir aquí gracias a ti ¿amén? puedes levantar tu mano están los bujeres ahí los que quieran recibirla si la vas a dar por favor si estás comprometido con nosotros si te unes a nosotros en esto de alcance será extraordinario lo tenemos venga vamos a repartir aquí hay más 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 que bueno ver manos levantadas gracias por colaborar gracias por ayudarnos a alcanzar las almas mientras están repartiendo te voy a contar una historia porque también le vamos a dar unos flyers a la salida unos folletos que tú puedes repartir en un negocio con alguien que tú quieras compartir se te van a dar cuando salga sabe que he conocido a un hermano que es de Madrid me comentó de que su familia hace muchos años atrás por medio de su padre fue el testimonio de que el padre iba por la calle un día lloviendo escucha esto un día lloviendo y mientras caminaba el padre vio un folleto en el suelo todo mojado obviamente y que decía algo de Dios y él lo recoge del suelo lo ve y ve una dirección y llega a ese lugar cuando llegó a ese lugar recibió a Jesucristo en su corazón e invitó a su familia a hacer lo mismo y toda la familia de ese hombre recibió a Jesús hoy sus nietos están en los caminos del Señor con un folleto mojado en el suelo si no es ahora ¿cuándo lo vamos a hacer? si no en este lugar dime dónde y si no somos nosotros ¿quiénes lo van a hacer? ¿cuántas veces escuchaste oh Señor eme aquí úsame a mí envíame a mí vamos a ir afuera vamos a llenar las ciudades vamos a ir a Sabinilla a Estepona a Marbella a San Pedro vamos a repartir y tú el lugar donde vas tú eres un mensajero portador portador de buenas nuevas sé el milagro para otros deja que Dios te use ¿lo tenemos? venga vamos a ponerlo en pie yo quiero vamos a orar por esto vamos a orar vamos a revestirlo de oración amén 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 mira solamente un papel hecho con mucho amor y creatividad pero lo revestimos de oración y la oración es poderosa así que quiero que empieces a orar en el lugar donde estás toma las tarjetas en tu mano y empieza a orar por esas personas que ya están en tu corazón que la van a recibir amén venga levanta tu voz vamos a hacerlo juntos estamos juntos en esto padre te damos gracias por esta oportunidad que nos da señor es un privilegio para nosotros que nos hayas escogido así como escogiste a la jovencita María para que te llevara en su vientre tú nos has escogido a nosotros para que llevemos tu presencia donde quiera que vayamos gracias papá porque tú amas a todos y tú eres paciente tú no quieres que nadie se pierda tú quieres que todos te conozcan y vengan a la salvación que es por medio de tu hijo Jesús nos alineamos con tu voluntad padre mío y pedimos conforme a tu corazón padre cada tarjeta que hay ahora en nuestras manos bendísela señor y guía a cada persona señor que en su corazón ya está pensando a quien dársela oramos por aquellos que la van a recibir padre a recibirla que sientan un toque del Espíritu Santo ponen ellos intriga ponen ellos un querer un deseo de querer asistir a una atmósfera de milagro señor a tu presencia padre llévanos a lugares que quizás nunca hemos ido padre hemos invitado tantas veces a los mismos y tú nos estás llamando si ellos no quieren ve a otros llega a los que no me conocen te puede sorprender gracias padre porque tú nos guías señor siempre nos llevas de tus manos bendecimos cada persona que lo van a recibir creemos que el Espíritu Santo toca sus vidas y los atraes a ti gracias por esta oportunidad de usarnos señor y llevar un mensaje señor de navidad de que Jesús es el milagro gracias te damos padre en el nombre de Jesús y toda su iglesia dice vamos a dar un fuerte aplauso a Dios si te gustó el mensaje hoy puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube Healing Place Church Spain y así podrás disfrutar de todos nuestros beneficios